Aquí, de frente a frente me dices adiós Dices que vas en busca del amor Que vas en busca de la pasión que yo no te di Y bien, que si lo quieres tú puedes probar Ir por el mundo ahora vete a rodar Pero caminas sin mirar atrás, nada encontrarás Cuando abras los ojos, tú te darás cuenta Que te has equivocado, que te han engullado Querrás venir de vuelta Cuando abras los ojos, tú estaré a tu lado Debes habré encontrado, bien sentirme amado Y no aceptaré oferta Cuando abras los ojos Aquí, de frente a frente me dices adiós Dices que vas en busca del amor Que vas en busca de la pasión que yo no te di Y bien, que si lo quieres tú puedes probar Ir por el mundo ahora vete a rodar Pero caminas sin mirar atrás, nada encontrarás Cuando abras los ojos, tú te darás cuenta Que te has equivocado, que te han engullado Querrás venir de vuelta Cuando abras los ojos, tú estaré a tu lado Debes habré encontrado, bien sentirme amado Y no aceptaré oferta Cuando abras los ojos Y no aceptaré oferta Cuando abras los ojos, tú estaré a tu lado Y no aceptaré oferta Gracias.